hasta que no lo puedo lo veamos no va a haber un juicio ni saber cómo el tipo va a actuar uno desde esto desde acá de afuera percibir de que si hay algún momento una oportunidad tiene estos amistosos ahora en marzo y tiene todo lo que es la copa américa miren el tema de son es obviamente las decisiones seguramente el profe forzati si lo tendrá en cuenta o no es decisión obviamente será siempre la del técnico lo pedimos mucho sin conocerlo demasiado yo creo que sin duda es un futbolista de lo poco que me ha podido observarlo en estos highlights que a veces uno mira el fútbol se nota que es un chico que ataca muy bien es un chico que es un futbolista que tiene buena técnica como todo europeo nacido acá trabaja mucho los fundamentos golpea bien el balón pero yo vuelvo a repetir como todos nos va a quedar todavía esa duda de saber cómo va a reaccionar cómo va a poder complementarse no si es que tiene la oportunidad primero que todo si el profe forzati lo tendrá en cuenta él tiene ahí una dura competencia con luchito al víncola con aldo corso con lora y nada hasta que no lo puedo lo veamos no haber un juicio ni saber cómo el tipo va a actuar uno no desde esto desde acá de afuera percibe de que si hay algún momento una oportunidad tiene estos amistosos ahora en marzo y tiene todo lo que es la copa américa que sería una una oportunidad para poder observarlo si es que obviamente el profe forzati lo tiene en mente si no bueno tendrá que esperar su oportunidad está joven y y es eso yo creo que todos nos quedamos un poco en el último proceso obviamente al juan haberlo traído en un poco creo esa expectativa no para poder a ver cómo cómo respondía o no pero bueno esto obviamente es totalmente responsabilidad del profe forzati vuelvo a repetir si lo tendrá en la órbita si lo estará mirando y a partir de ahí bueno sacar a sus conclusiones vuelvo a repetir es importante a veces que obviamente tengamos estos jugadores jóvenes que aparezcan que sea una competencia más porque ya muchos de nuestros futbolistas y yo creo que están en esta última etapa de lo que sería eliminatoria obviamente dependiendo cómo se encuentre cada uno pero lo normal uno mira la edad mira un poco los 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 tiempos y pareciera que que para muchos ya serían sus últimas chances con de estar en estas eliminatorias pero vuelvo a repetir hay que yo creo que es un chico por algo juega esta liga danesa tiene una buena formación es constante en su equipo pero es diferente como lo dicen todos la liga sobre la eliminatoria sudamericana es completamente diferente así que nada esperaremos a ver qué qué decisiones toma el profe forzati y bueno vuelvo a repetir será una oportunidad para conocerlo gracias amigo del futbolero la página del hincha